generando desde hace mucho, una industria más bien que está generando desde hace mucho por muchos lados y pues es eso, es el reflejo del trabajo de todos nos da gusto, claro que nos tomen en cuenta, pero justo nos da gusto por eso porque es un reflejo de una escena saludable, no nomás para los raperos que estamos de este lado sino a toda la otra gente que está del otro lado haciendo eventos la gente que lleva los sonidos, los organizadores, los promotores para todos va a empezar a salir y así pienso que para que explote como a nivel comercial como en otros países haría falta una estación de radio, un canal de televisión que tocara Hip Hop 24-7, a la fecha hay destellos en los medios actuales una nota por aquí, una nota por allá, una hora a la semana en el radio pero no hay como una estación de Hip Hop en FM por ejemplo, que solo tocara Hip Hop ese tipo de cosas van a empezar a pasar y creo que muy pronto, en un par de años yo creo en otra edición de este festival vamos a estar hablando de eso